Una derrota contundente se llevó el oficialismo argentino en la mayoría de distritos del país tras el escrutinio provisional de las elecciones primarias que se llevaron a cabo este domingo. Tan solo en siete de las 24 jurisdicciones del país, el movimiento de gobierno, frente de todos, triunfó con sus precandidatos a diputados. Entre tanto, para senadores, solo vencieron en dos de las ocho provincias que este año eligen representantes para la Cámara Alta. El presidente Alberto Fernández lamentó los resultados y reflexionó en que seguramente algo habrán hecho mal en el gobierno para que los ciudadanos no los acompañen. Eso sí prometió revertir la tendencia en las elecciones generales de noviembre. Analistas consideraban los comicios de este domingo como un plebiscito a la gestión del mandatario, marcada por la pandemia y la continuidad de la larga recesión que se inició en 2018 cuando aún gobernaba Mauricio Macri. Precisamente, juntos por el cambio, coalición a la que pertenece el expresidente, fue la ganadora de la jornada, al ser la más votada en la mayoría de jurisdicciones. Tan solo en la provincia de Buenos Aires, que congrega el 37% del padrón nacional, sus dos listas de precandidatos a diputados alcanzaron el 38,08% de los votos. Para estas elecciones primarias de voto obligatorio, estaban llamados a sufragar 34,3 millones de argentinos. Estos definieron las listas que competirán en las elecciones de noviembre, cuando se renovarán 127 de los escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado.